Participaron jóvenes de escuelas cristianas de todo el país, las cuales recibieron charlas de 23 profesionales. Ricardo Mejía, ingeniero civil, afirma que es necesario incrementar las carreras técnicas, mientras que la directora Karen Ovalles insiste que los estudiantes deben ir adquiriendo experiencias en sus posibles carreras durante sus vacaciones, lo que garantizaría algún tipo de práctica al terminar los estudios y asegurar puestos de trabajo con mayor agilidad. Todo el mundo quiere aquí hacer una licenciatura, una profesión, una ingeniería, cuando muchas personas primero no tienen la capacidad para tener una licenciatura o una ingeniería, pero también muchas veces no tienen las oportunidades. Entonces, lamentablemente nuestro país no está abocado a tener técnicos y técnicos buenos. Voy a pedir, en vez de todo pasarme viendo series el verano entero, déjame ver a quién yo voy a ayudar, con quién puedo trabajar, dónde me puedo integrar, pero además ese estudiante que empieza a entrenarse desde muy joven, es el estudiante que va a tener una mejor plaza de trabajo en el futuro, porque recuerda que ahora no es solamente lo inteligente o las buenas notas que sacaste. Para tú destacarte laboralmente hay un tema de tu actitud ante la vida, de tu capacidad de resolver problemas. Por otro lado, el veterinario David León confirma que es necesario optar por una carrera que te apasione con visión en la realidad del mercado laboral, así como orientarse si te vas a limitar a ejercer en un solo lugar u otros países para que el mismo estudiante no pierda el tiempo. Si tú no estudias lo que te gusta, tú no vas a poder echar para adelante porque te vas a haber desabrido, no vas a tener interés. Claro, tú tienes que estudiar el mercado laboral, ver qué ramas hay para trabajar, cómo tú puedes desenvolverte y desempeñarte en ese mercado y si realmente te gusta y hay pasión, te va a ir muy bien. Ovalles entiende que el proceso de selección de una carrera que te acompañará para toda la vida es complicado y muy importante. Es por eso que aconseja que los padres sirvan de guías y acompañen a sus hijos en la toma de esta decisión. Los temas son tratados de manera interesante y nos ayudan a nosotros como estudiantes a elegir lo que nosotros queremos hacer en el futuro. Kianni Rabasa, Informativos Teleantillas.